Hoy en Zunotti Cero Boulder, este nuevo programa tiene como objetivo ayudar a las personas y hacer la transición a mantener una vivienda estable. Únete a Boulder Parks and Rec este verano y descubre cómo este programa está generando cambios positivos en las calles de Boulder y creando un entorno más seguro y limpio. Bienvenidos a esta nueva edición de Zunotti Cero Boulder, les informa Jocelyn Avendaño. En situaciones de emergencia, cada segundo cuenta, pero ¿qué sucede cuando no puedes hablar o describir tu entorno? A principios de este mes, el Centro de Comunicaciones de Policía y los bomberos de la ciudad de Boulder lanzó una nueva función que podría salvar vidas, transmisión de video en vivo de las personas que llaman. Veamos. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero cuando se trata de una emergencia, un video puede valer más. Con el nuevo programa Prepare 911, los despachadores del Departamento de Policía de Boulder y el Centro de Comunicaciones de Bomberos ahora pueden aceptar transmisiones de video en vivo de las personas que llaman. Este nuevo servicio se suma a la capacidad de enviar mensajes de texto al 911 en caso de emergencia. Ambos servicios mejorarán las capacidades de los socorristas para responder de manera rápida y adecuada a situaciones que van desde un tirador activo hasta un incendio forestal y violencia doméstica. Si alguien se llama 911, si pensamos que un video o una foto puede ser útil y hay suficiente tiempo para el despachador para seguir con esto, podemos enviar a la llamada a 911. Se va a ir a la llamada a 911. Se va a ir a la llamada a su teléfono. Se va a ir a la llamada a su teléfono, y luego tienen que tener acceso a la llamada a su teléfono. Entonces el despachador puede ver video. Se puede ver video de la llamada y también la llamada a su teléfono. No se ve nada más en su teléfono, solo lo que están compartiendo con el teléfono. Pueden tomar algunos снимajes de lo que estamos viendo si queremos enviarlo a la llamada. Pueden también conversar con ellos a través de este programa. Pueden también hacer su teléfono negro si están en una situación peligrosa, es oscuro y quieren esconderse. Y esas son algunas de las buenas funciones que este programa nos permite usar. Aunque el despachador podrá cambiar entre las cámaras frontal y trasera, no podrán ver ni hacer nada más en el teléfono de una persona. La persona que llama también puede finalizar la transmisión en vivo en cualquier momento. En el 2021, Downtown Boulder Partnership y la ciudad se unieron para lanzar el programa Downtown Boulder Ambassadors, o embajadores del centro de Boulder. Este programa ofrece servicios de limpieza, seguridad y hospitalidad en todo el distrito de mejoramiento comercial y el área cívica. Gracias al éxito del programa, recientemente se ha ampliado al área de The Hill. Vea cómo este programa está mejorando las calles de Boulder. La Universidad de Colorado Boulder, Downtown Boulder Partnership y la ciudad están uniendo fuerzas para una comunidad más segura y limpia. Se llama la Iniciativa de Embajadores del Centro de Boulder y se ha ampliado recientemente a The Hill. Es importante expandir el programa de embajadores a The Hill porque hemos visto mucho suerte con el negocio y la comunidad en Downtown Boulder que se traduciría a The Hill. La idea es que, espero, crecer el sector de negocio en The Hill y hacerlo hospitable y un lugar seguro para todos. El programa Hill Ambassador presenta embajadores de tiempo completo que brindan una mejor experiencia al visitante al enfocarse en iniciativas limpias y seguras y servicios de hospitalidad para empresas y visitantes en The Hill. También disuaden el comportamiento no deseado al ofrecer información sobre las ordenanzas de la ciudad y los recursos de la comunidad. Los embajadores también han sido un gran recurso no solo para los visitantes sino también para las empresas. Hemos trabajado con los negocios de una variedad de diferentes maneras. Hemos hablado con los negocios de uno a uno para asegurar que sus necesidades se encuentran y si tienen algo que necesite hacer, podemos entrar en ese punto. Es sobre un ambiente seguro y aprecioso en Boulder. Y se adicionan mucho a la coordinación de mantener las cosas limpias y organizadas y la comunicación con los negocios. Es todo algo muy bueno. Los miembros de la comunidad así como los estudiantes pueden convertirse en embajadores y pueden buscar puestos disponibles y postularse a través del sitio web que ven pantalla. Si ves a nosotros en la calle, se sienta a nosotras y nos preguntan cualquier pregunta que tienen. Nosotros siempre queremos ayudar, así que podemos. Con el objetivo de mejorar la retención de viviendas y reducir el aislamiento, el nuevo programa Building Home brinda asistencia de alquiler a largo plazo y servicios de apoyo a las personas que sufren de falta de vivienda crónica. Hablamos con Megan Newton, asesora de políticas de la ciudad de Boulder, para obtener más información sobre este programa. La ciudad de Boulder ha lanzado Building Home, un programa que tiene como objetivo brindar apoyo a los miembros de la comunidad recién alojados a través del apoyo de compañeros, servicios diurnos y retención de viviendas. Este nuevo programa tiene como objetivo mejorar la retención de viviendas, reducir el aislamiento, construir una comunidad y abordar el comportamiento negativo antes de que se ocurra el desalojo. La ciudad utilizará los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense para establecer este programa. It's been reported back to us by oftentimes with folks who they feel a sense of isolation and they just need additional supports when they make that first. They're used to living in a community outside or in the shelter and they're put into an apartment all by themselves, oftentimes maybe with sparse furniture and no noise. And so, in order to help people be successful in their housing, we're trying to add the level of support that they receive and so they will feel supported and maybe help build the community so they can have that community in housing that they had while they were unhoused. Para obtener más información sobre el programa, visite el sitio web que ve en pantalla. Sea un creador de recuerdos este verano. El Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad está buscando personas para unirse a su equipo. Desde socorristas hasta consejeros de campamentos, desde el mantenimiento de los hermosos parques de la ciudad hasta ser instructor de gimnasia, BPR tiene un trabajo para todos. BPR está buscando personas que se preocupen tanto por ayudar a la comunidad como lo hace la ciudad. Hay más de 300 posiciones disponibles que incluyen el campo de golf flat irons, campamentos de verano, servicios juveniles y más. Los solicitantes deben tener 15 años o más para estos puestos de temporada y por hora. Interesado en aplicar, visite bprjobs.org. Y bueno, así como nos despedimos hoy, muchas gracias por acompañarnos. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede suscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boulderchourney.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima.